bueno yo os voy a explicar un poquito la configuración que he creado para trabajar con cesar es muy sencillo como habéis visto en el en el vídeo de cesar en esta pista de acuerdo él pues cuando toca pues tiene la posibilidad de controlar mi instrumento instrumentos nos fuéramos al device pues yo podría estar por lo mejor jugando con los parámetros mientras él pues va tocando las notas que es una cosa pues compartir información y compartir creatividad entonces en esta pista número 3 tenemos lo que sería esta combinación acordaros que yo en mi vídeo utilicé sting que era un secuenciador que resultaba muy divertido lo voy a poner en solo un segundito para que avanzado pues siempre normalmente solemos recoger estas notas para no perderlas y poder luego en un momento dado pues apagar entonces qué hecho pues fijaros que si me voy a la pista número 4 en esta pista número 4 en el input lo que voy a recibir es de la pista número 1 que es donde tengo el secuenciador sting entonces vamos a hacer una prueba para que veáis que funciona perfectamente me voy lo que es la pista 4 y como veis pues está recibiendo ahora me iría a los scripts y pues para armar un clip en este caso para armar en la vista de aquí ya la tengo armada que se hace pulsando mantenemos pulsado y entonces ahora mismo si esto funcionaba correctamente si yo le diera a lo que es la grabación él tendría que empezar a recogerme las notas que tenemos en esta pista acordaros ya en esta pista en este dispositivo y poder interactuar con el dispositivo y a la vez pues grabar las notas que ahora vale y lo que hacer a modificar un poco la densidad modificar un poco el gate para que se note que las notas mismas van variando así lo vemos luego en el vídeo de acuerdo entonces vamos a inicializar la grabación de acuerdo fijaros pues que también podemos le damos a grabar como está grabando ahora me voy a ir aquí y lo que voy a hacer es una variación para que no tenéis que y voy a activar también con el dispositivo voy a construir esta pista lo que hace es generar más o menos notas ¿no? si no la intensidad exactamente o sea genera como diferentes y todo esto lo tenemos que ver reflejado en nuestro vídeo veis como hay variaciones totalmente todas las variaciones que hemos creado pues están aquí ¿no? pues hacemos stop y veis que maravilla pues el poder el tener lo que es el clip bueno en este caso también podríamos renombrarlo ¿verdad? rename y voy a poner pues rec por ejemplo vamos a hacer así una ruleta vamos a borrar y voy a poner pues rec yo me muevo muy bien con el cursor César es más de ¿verdad? depende de donde se sitúe o direzo rec y me voy a espacio y por ejemplo pues para que veáis que es muy sencillo rec 1 ok y don ya tenemos aquí lo que sería nuestra grabación ¿no? en este caso vamos a ver pista 4 y dale click vamos a darle ahí está ahora es aquí y renombrar en vez de 4 MIDI vamos a hacerlo de nuevo vamos a borrar delete 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 y le voy a poner por otra vez en este caso pues JC iniciales espacio y 1 todo directamente desde aquí lo que me encanta Chus es que ahora aquí se podría editar o sea utilizar el probabilito y todo esto ahora mismo sí yo entro fijaros como entro y entro y en cada nota si vais viendo por aquí voy a hacer un poco más el zoom más grande vais viendo como puedes editando nota por nota y por ejemplo pues a lo mejor si me apeteciera pues hacer un poco fijaros esta pequeña modificación pues en el caso que queramos editar pues al editar fijaros que decimos editar y tenemos la posibilidad de mover la nota el gramos vamos a ponerlo en la que la veamos en este caso fijaros estamos aquí entonces podemos mover la nota con el notch ¿verdad? la posición el pitch de la nota ¿de acuerdo? la altura del sonido la longitud y el rango incluso pues de probabilidad y de velocidad ¿no? fijaros como hemos hecho que la nota sea mucho más cortita micronota moverla velocidad y longitud ¿no? si queremos la longitud veis que se va usando el shift con la longitud tenemos la posibilidad de hacerla más fina ¿de acuerdo? veis como si hago de golpe pero en cambio si lo mantengo usado el shift que es para todo el shift ajuste fino en todos los parámetros es así ahí como responde veis que ajuste fino ¿no? entonces bueno esta es la combinación ¿qué más he hecho? bueno fijaros aquí tengo una pista libre que me la dejo siempre por si acaso y en esta pista número 6 fijaros lo que tengo es pues igual que César como tenía envidia tenía el pick pues yo me traje una máquina más pequeña para el viaje pero aquí tengo lo veis para la dinitón que es una máquina de electron también muy muy chula porque es pequeñita y con cuatro partes pues las dos combinan muy bien ¿verdad? y aquí tengo lo veis la combinación la grabación que he hecho pues input que venga de fuera y en este caso pues no me he traído la edad pero bueno pues es que nos sobra en este caso entonces ahora mismo yo aquí y vamos a ver si podemos grabar verdad vamos a lo que es aquí vamos a armar vamos a ver el mezclador y salimos del mezclador mix para mantenerlo y vamos a ver también podríamos hacerlo pero en este caso lo que voy a hacer es se nos da un señal si no estás así ya ya tenemos entonces ahora mismo pues si queremos grabar vamos a irnos a los clics vamos a hacer stop y por supuesto editar acordaros modo pues en este caso el que más nos convenga fijaros punto de comienzo con el shift pues vamos a ver cómo podemos un poco rápidamente explicaros cómo pues tenemos todo accesible dentro de push ya que prácticamente pues el ordenador nos lo sorprenderemos porque necesitamos el ordenador para transmitir información pero en este caso fijaros que hemos grabado audio hemos grabado midi y bueno pues prácticamente pues hemos usado un poco lo que ya las dos posibilidades que tenemos dentro de ustedes de una manera incluso pues tú pues mandando un somenino si yo desclavo en una pista que si puedes tocar para que lo es que maravilla bueno ya os adelantaremos pues un poco más adelante por decirlo así aunque no es lo más adecuado pues trabajar con canales de retorno con todas estas cosas que nos faltan un poco de investigar para poder crear cosas un poco más más efectos a lo mejor en conversiones paralelas o delays o combinaciones y sobre todo pues las funciones también de ir agrupando de acuerdo congelando el físico y en este caso vamos a esta pista por ejemplo a ver aquí de acuerdo y reconger a planar no entonces aquí sería fris y así y flate Muy bien Eso es un poco lo que tenemos Con PUS3 Hacer música Pero no mirar música Porque estamos viendo que prácticamente El visor está muy bien Pero estamos más concentrados Porque ahora estamos enseñando En este caso él está enseñando la configuración Es una groupbox Es una máquina Es una groupbox, es un synth, es un grabador Es un DAW, es todo Y entonces los accesos son muy Muy dulces, muy sutiles Podemos entrar en información Como tú has hecho con ruleta Con cursores Cada cual a su gusto Muy bien, pues lo que vamos a hacer ahora Es que ya directamente Voy a explicarles cómo he configurado yo el PIC Exactamente Vale, pues nada Entonces ahora voy a explicar La configuración que tengo con el PIC Que es muy muy sencilla Lo que pasa es que yo salgo Lo que estoy haciendo es Utilizando los pads del PUS3 Para reproducir el PIC Y el PIC va a una tarjeta de sonido No entra directamente aquí Pero por una configuración que hemos hecho Pero vamos Lo que vamos a hacer desde aquí Con esta pista Que es la pista del PIC Me voy a entradas y salidas Y aquí en Output Pues le digo Que salga por PIC MIDI Channel 6 ¿Vale? Entonces esto va a hacer que Reproduzca el SINDE ¿No? Lo tengo que armar Esta armada esta desarmaría Para que se quedase solo una Claro, lo que has hecho es inviar de una a otra Para que la otra salga de afuera ¿No? Claro, también Como podéis ver Al tener esta activa armada Si yo tocase aquí Estaría tocando el PIC Estaría tocando este instrumento aquí Y estaría tocando El instrumento que tiene CHOOSE Aquí Vamos a ponerlo Mira Lo activo, lo activo Entonces de esta manera ¿Vale? Tocaría Claro, tocaría todo Claro Podéis comprobar Mira, toca Que se puede comprobar Aquí Ahí no se está viendo El PIC No se está llevando a ver Bueno, sí En aquella cámara sí que se verá algo ¿Vale? Pero bueno, sí Entonces la configuración En este caso Sin external instrument Normalmente utilizamos El external instrument Pero en este caso no Porque en este caso Lo que vamos a mandar es el MIDI Solo el MIDI para acá Para que esto envíe el audio A la tarjeta de sonido ¿Vale? Que es donde estamos conectados CHOOSE TUN 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 A la tarjeta de sonido Y YO TUN 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 A la tarjeta de sonido ¿Vale? Y el SINT está conectado A la tarjeta de sonido Directamente Y bueno Pues esta es Nuestra configuración Que hemos hecho hoy También hemos hecho algo de vídeo Pero bueno Que ya lo enseñaremos En otro momento Y nada Pues ahora lo que vais a ver Es el resultado De esta configuración Vamos a hacer un pequeño Live Directo Como lo queramos llamar ¿Vale? Para que veáis Pues como ha quedado todo Y lo bien que va Y lo bien que funciona Y lo que hemos hecho es ¿Cómo lo vamos a conectar? Por link Eso es importante ¿Vale? Entonces es tan sencillo Como que Cada uno da sus ajustes Claro Yo me iría aquí A lo que sería Abelton Vale Él está en la pantalla De Abelton Y luego En ajustes Y aquí pues simplemente Él se pone ahí Y yo Ya previamente Estamos conectados A una 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 2 y 2 Sí O sea Aunque no es igual No veis Bueno si que veréis el pantallazo Pues estamos grabando Pues dos links Sería que yo quito uno ¿Veis que desaparece? Inmediatamente va súper rápido Y sincronizáis ¿Veis? Desde aquí el play Yo lanzo a mis estrellas Play de ordenador Todo funcionando Aquí está ya sonado todo Tenemos el play de stop activo Entonces si yo paro aquí O puede parar él Exactamente para eso Tenéis que tener también El acordador Lo de iniciar en referencias Suelta la batería por ahí Sí Suelta la batería Suelta por aquí Y entonces Está boteada ya Sí Vamos a hacer así No, no, tranquilo No, vamos a soltar Tienes que salir de ahí No, no Estuve soltándolo desde aquí Claro Estaba el suelo ¿De acuerdo? Ahí está Y esto de aquí Lo acuerdan Lo que es el Abelton Pues en Vamos a ver Dejarlo aquí lo de Iniciar start-stop Que si yo Algunos me preguntáis Pues tema tablets Tema ¿Verdad César? Tema ordenadores Configurados con link O lo que sea Iniciar start-stop Sí Pues tiene que estar ¿Veis cómo desaparece? Se pone como en azul O se pone como en naranja Lo cual pues no No haría start-stop Puedes probar ahora Darle a stop Pues que el mío sigue funcionando Está claro En cuanto clicamos Cambia a azul Play stop Y ahora nuestros Y estos dos Fuses Pues siguen a los suyos O sea que podríamos tener Pues no sé Todo lo que haya Todo lo que hay en la red Con 40 buses Con 40 ordenadores Con O sea que Que es el Bueno pues un poco El mensaje Que podéis compartir Ya no es estar en un ordenador Dos personas peleándose Que si yo pongo un bombo Y tú pones una caja O con dos ordenadores Intentando mezclar ahí Cosas que no cuadran Sino Que se pueden juntar Varias personas Distribuir el trabajo Y sobre todo Si te concentras en un dispositivo Como este No miras la pantalla Del ordenador Aunque Abelton Por supuesto Es de los programas Que menos Tengo que mirar un ordenador Porque está A la audiosa ventana de sesión Que no tendrás que seguir Como digo siempre Lo que es la Entre comillas De la regla de tiempo Por no decir tacos Y que te permite ser creativo Y que te permite Pues disfrutar de la música Sin obligarte Sin tener frustraciones Porque no acabas un tema Sino que puedes crear Sobre la marcha Y el día que estás inspirado Pues a lo mejor Todos esos temas Que nos acaban de hundir Gracias a Muy bien Sería un control físico Real Con tarjeta de sonido Con una tarjeta de sonido Que por supuesto Suena muy bien ¿Verdad? Sí Aparte tenemos Un saltapos de mucha calidad Y pues hemos hecho pruebas De todo tipo Así Plan profesionales De mediciones Y de cosas Y la tarjeta Pues le hemos puesto Vaya resoluciones Pero la hemos probado Pues A diferentes Entonces pues Para mí Todo un triunfo El dispositivo Y la colaboración Muy bien Muy bien Pues nada Que esto seguirá Seguiremos haciendo Vídeos así Cuando nos hayamos juntado Que nos juntaremos más ¿Verdad? Nos juntaremos más Y nada Ya la próxima Imagino que me voy yo para allá Para Zaragoza Tal en Zaragoza De Madrid Entonces Bueno pues aquí Un puente aéreo Un puente de tren Que hacemos La tecnología punta De los trenes Nada Lo que vamos a hacer ahora Ahora nos dejaremos de hablar Y nos pondremos a Un poco enseñaros Vamos a desarrollar un poco Como se ve Como se ve Pues lo que hemos creado No se sale tu cara Mis cosas Iremos Pues un poco Disfrutando Del trabajo Que hemos Que hemos Desarrollado Muy bien Pues nada Entonces Lo dicho Venga Vamos al lío Venga Hasta ahora Chao Hasta ahora Vamos al lío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video